Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cambiar una etiqueta a una unidad. Entonces, para ello vamos a entrar en equipo, bien aquí, o bien directamente pinchando aquí, en equipo. Bueno, fijaros que dentro tenemos las unidades, en este caso tenemos dos unidades, una es la unidad C, el disco duro, y otro caso es la unidad de lectora, de DVD. Lo que vamos a hacer es cambiar esa etiqueta. Vamos a cambiar, si os dais cuenta, aquí pone ADM220, ¿vale? Ese va a ser el nombre, pero quiero ver cómo lo hacéis, ¿vale? Entonces, fijaros que yo pincharía aquí, botón derecho, cambiar nombre, es muy sencillo, ¿vale? Aquí os dejaría cambiarlo, ¿lo veis? Voy a poner, por ejemplo, Martín. Y daría, en terminar de decir que tengo que tener permiso de administrador, digo continuar, porque los tengo. Y ahora mismo esta unidad C se llamaría Martín, ¿vale? Imaginaos que aquí queréis guardar, pues, el sistema, ¿no? Si podéis guardarlo aquí, sistema, o otra unidad que ya veremos después, pero ya llamaremos datos, ¿vale? Bueno, pues, como veis, es muy sencillo, ¿vale? Voy a cambiarla de nuevo. Y ya estaría. Hasta luego, Lucas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.